Ley enegrado 1489 Ley de 11 de noviembre de 2022 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta, ley de delimitación del límite tramo intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Ramón de la provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene por objeto aprobar la delimitación del límite tramo intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Ramón de la provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz Artículo 2 Aprobación de la delimitación En cumplimiento a la Ley enegrado 339 de 31 de enero de 2013 De delimitación de unidades territoriales Se aprueba la delimitación del límite tramo intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Ramón de la provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz Correspondiente a 66, 66, vértices acordados De acuerdo al detalle descrito en el artículo 3 de la presente ley Artículo 3 Descripción del trazo de la línea limítrofe El límite tramo entre los municipios de San Javier y San Ramón Correspondiente a 66, 66, vértices acordados Son definidos por coordenadas precisas que se encuentran descritas en el sistema de referencia WGS 84 World Geodetic System 1984 Zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y geodésicas De la siguiente manera, inicia en la intersección de los afluentes hídricos Río San Julián y Río Quiser Tripartito San Javier, San Ramón, San Julián Con el vértice N grados 74.346.001 con coordenadas Este 541.911.997 y norte 8.170.654.566 Latitud 16 grados 32 pies 44.69264 S y longitud 62 grados 36 pies 25.87271 A Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.002 con coordenadas Este 542.207.488 y norte 8.171.182.420 Latitud 16 grados 32 pies 27.49583 S y longitud 62 grados 36 pies 15.93791 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.003 con coordenadas Este 542.476.759 y norte 8.171.463.482 Latitud 16 grados 32 pies 18.33194 S y longitud 62 grados 36 pies 06.87174 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.004 con coordenadas Este 542.707.610 y norte 8.171.643.037 Latitud 16 grados 32 pies 12.47377 S y longitud 62 grados 35 pies 59.09521 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.005 con coordenadas Este 542.856.434 y norte 8.171.910.066 Latitud 16 grados 32 pies 03.77419 S y longitud 62 grados 35 pies 54.09213 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.006 con coordenadas Este 543.150.279 y norte 8.172.395.237 Latitud 16 grados 31 pies 47.96611 S y longitud 62 grados 35 pies 44.2113 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.007 con coordenadas Este 543.295.829 y norte 8.172.787.081 Latitud 16 grados 31 pies 35.20479 S y longitud 62 grados 35 pies 39.32753 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser hasta encontrar el vértice N grados 74.346.008 con coordenadas Este 543.533.586 y norte 8.173.383.132 Latitud 16 grados 31 pies 15.79184 S y longitud 62 grados 35 pies 31.34718 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.009 con coordenadas Este 543.940.411 y norte 8.173.756.798 Latitud 16 grados 31 pies 03.60468 S y longitud 62 grados 35 pies 17.64851 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.10 con coordenadas Este 544.676.075 y norte 8.173.625.799 Latitud 16 grados 31 pies 07.81846 S y longitud 62 grados 34 pies 52.82182 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.011 con coordenadas Este 545.287.830 y norte 8.173.586.384 Latitud 16 grados 31 pies 09.05949 S y longitud 62 grados 34 pies 32.18145 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.012 con coordenadas Este 545.810.630 y norte 8.173.579.188 Latitud 16 grados 31 pies 09.257 S y longitud 62 grados 34 pies 14.54424 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.013 con coordenadas Este 546.130.477 y norte 8.173.850.615 Latitud 16 grados 31 pies 0.40234 S y longitud 62 grados 34 pies 0.77383 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.014 con coordenadas Este 546.696.031 y norte 8.173.383.414 Latitud 16 grados 31 pies 15.5667 S y longitud 62 grados 33 pies 44.66086 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.015 con coordenadas Este 546.930.934 y norte 8.173.683.532 Latitud 16 grados 31 pies 0.7833 S y longitud 62 grados 33 pies 36.75843 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.016 con coordenadas Este 547.386.732 y norte 8.174.043.817 Latitud 16 grados 30 pies 54.02610 S y longitud 62 grados 33 pies 21.40894 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.017 con coordenadas Este 547.881.788 y norte 8.174.574.692 Latitud 16 grados 30 pies 36.71420 S y longitud 62 grados 33 pies 04.74846 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.018 con coordenadas Este 548.499.827 y norte 8.174.588.623 Latitud 16 grados 30 pies 36.21580 S y longitud 62 grados 32 pies 43.90097 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.019 con coordenadas Este 549.041.206 y norte 8.175.069.038 Latitud 16 grados 30 pies 20.54178 S y longitud 62 grados 32 pies 25.67538 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.020 con coordenadas Este 549.141.780 y norte 8.175.671.192 Latitud 16 grados 30 pies 0.93848 S y longitud 62 grados 32 pies 22.32914 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.021 con coordenadas Este 549.728.001 y norte 8.175.760.073 Latitud 16 grados 29 pies 58.00223 S y longitud 62 grados 32 pies 0.56188 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.022 con coordenadas Este 550.068.404 N y norte 8.176.328.324 Latitud 16 grados 29 pies 39.48405 S y longitud 62 grados 31 pies 51.12416 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.023 con coordenadas Este 550.675.819 y norte 8.176.348.658 Latitud 16 grados 29 pies 38.77609 S y longitud 62 grados 31 pies 30.63734 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.024 con coordenadas Este 550.986.346 y norte 8.176.704.682 Latitud 16 grados 29 pies 27.16621 S y longitud 62 grados 31 pies 20.19154 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.025 con coordenadas Este 551.369.449 y norte 8.176.291.909 Latitud 16 grados 29 pies 40.56938 S y longitud 62 grados 31 pies 07.236-1 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.026 con coordenadas Este 552.055.458 y norte 8.176.296.980 Latitud 16 grados 29 pies 40.35075 S y longitud 62 grados 30 pies 44.09728 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.027 con coordenadas Este 552.614.591 y norte 8.176.609.842 Latitud 16 grados 29 pies 30.12514 S y longitud 62 grados 30 pies 25.2632 Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.028 con coordenadas Este 553.087.647 y norte 8.177.238.852 Latitud 16 grados 29 pies 09.6176 S y longitud 62 grados 30 pies 09.35934 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.029 con coordenadas Este 553.317.636 y norte 8.177.463.656 Latitud 16 grados 29 pies 02.28344 S y longitud 62 grados 30 pies 01.62081 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.030 con coordenadas Este 552.851.316 y norte 8.178.113.915 Latitud 16 grados 28 pies 01.15958 S y longitud 62 grados 30 pies 17.40292 O Continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.031 con coordenadas Este 553.401.387 y norte 8.178.660.913 Latitud 16 grados 28 pies 23.3146 S y longitud 62 grados 29 pies 58.89602 O Coma continuando con una dirección noreste a una distancia de 845.586 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.032 con coordenadas Este 554.071.134 y norte 8.178.504.519 Latitud 16 grados 28 pies 28.34981 S y longitud 62 grados 29 pies 36.29444 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.59 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.033 con coordenadas Este 554.502.647 y norte 8.177.798.852 Latitud 16 grados 28 pies 51.27879 S y longitud 62 grados 29 pies 21.68067 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.034 con coordenadas Este 555.242.553 y norte 8.177.404.881 Latitud 16 grados 29 pies 04.03836 S y longitud 62 grados 28 pies 56.69106 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.035 con coordenadas Este 555.983.256 y norte 8.177.582.897 Latitud 16 grados 28 pies 58.18305 S y longitud 62 grados 28 pies 31.72379 O Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.036 con coordenadas Este 556.587.497 y norte 8.177.697.071 Latitud 16 grados 28 pies 54.41618 S y longitud 62 grados 28 pies 11.35391 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.037 con coordenadas Este 556.975.874 y norte 8.177.253.323 Latitud 16 grados 29 pies 0.8.82358 S y longitud 62 grados 27 pies 58.21514 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.038 con coordenadas Este 556.940.940 y norte 8.176.805.155 Latitud 16 grados 29 pies 23.41113 S y longitud 62 grados 27 pies 59.35347 O Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.039 con coordenadas Este 557.611.285 N y norte 8.176.501.679 Latitud 16 grados 29 pies 33.22901 S y longitud 62 grados 27 pies 36.71574 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.040 con coordenadas Este 558.185.200 y norte 8.176.560.086 Latitud 16 grados 29 pies 31.27809 S y longitud 62 grados 27 pies 17.36299 O Continuado con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.040.040 con coordenadas Este 558.095.201 N y norte 8.175.865.720 Latitud 16 grados 29 pies 53.88240 S y longitud 62 grados 27 pies 20.33545 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.040.040 con coordenadas Este 558.099.941 N y norte 8.175.121.239 Latitud 16 grados 30 pies 18.10923 S y longitud 62 grados 27 pies 20.10779 O Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.040.040 con coordenadas Este 558.679.093 N y norte 8.175.415.988 Latitud 16 grados 30 pies 0.8.46625 S y longitud 62 grados 27 grados 27 pies 0.59894 A o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.040.040 con coordenadas Este 559.393.466 N y norte 8.175.389.963 Latitud 16 grados 30 pies 0.9.24941 S y longitud 62 grados 26 grados 26 grados 26 pies 36.49964 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.045 con coordenadas Este 559.946.432 N y norte 8.175.602.118 Latitud 16 grados 30 pies 0.29550 S y longitud 62 grados 26 pies 17.86720 O Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.046.046 con coordenadas Este 560.761.809 N y norte 8.175.579.199 Latitud 16 grados 30 pies 0.96694 S y longitud 62 grados 25 pies 50.36142 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.047 con coordenadas Este 561.360.252 N y norte 8.175.166.454 Latitud 16 grados 30 pies 16.34338 S y longitud 62 grados 25 pies 30.13558 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.048 con coordenadas Este 561.597.792 N y norte 8.174.795.091 Latitud 16 grados 30 pies 28.40629 S y longitud 62 grados 25 pies 22.08709 O Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Hasta encontrar el vértice N grados 74.346.046.049 con coordenadas Este 562.357.375 N y norte 8.174.594.589 Latitud 16 grados 30 pies 34.85988 S y longitud 62 grados 24 pies 56.44500 O Continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quiser Y el río Quiser hasta encontrar el vértice N grados 74.346.050 con coordenadas Este 562.714.913 y norte 8.173.876.7 Latitud 16 grados 30 pies 58.18774 S y longitud 62 grados 25.155.545.6ices. 24 pies 44.31372 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.051 con coordenadas este 563.037.222 y norte 8.173.296.756 latitud 16 grados 31 pies 17.02970 s y longitud 62 grados 24 pies 33.38370 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.052 con coordenadas este 563.618.719 y norte 8.173.647.184 latitud 16 grados 31 pies 05.57029 s y longitud 62 grados 24 pies 13.80213 o continuando con una dirección en la dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.053 con coordenadas este 564.365.642 y norte 8.173.534.570 y norte 8.173.537 latitud 16 grados 31 pies 09.16373 s y longitud 62 grados 23 pies 48.59407 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.054 con coordenadas este 564.998.799 y norte 8.173.103.6806 latitud 16 grados 31 pies 23.346.440 s y longitud 62 grados 23 pies 27.19044 o Coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.055 con coordenadas este 565.030.095 y norte 8.173.718.349 latitud 16 grados 31 pies 03.11705 s y longitud 62 grados 23 pies 26.19810 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.056 con coordenadas este 565.605.996 y norte 8.174.033 latitud 16.874 latitud 16 grados 30 pies 52.79231 s y longitud 62 grados 23 pies 06.80325 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.057 con coordenadas este 566.299.196 y norte 8.174.036.192 latitud 16 grados 30 pies 06.70 s y longitud 62 grados 22 pies 43.4196.1 o coma continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.058 con coordenadas este 566.609.447 y norte 8.174.467.012 latitud 16 grados 30 pies 38.59678 s y longitud 62 grados 22 pies 32.9988 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.059 con coordenadas este 566.566.814.621 y norte 8.175.029.667 latitud 16 grados 30 pies 20.26617 s y longitud 62 grados 22 pies 26.13674 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.060 con coordenadas este 566.567.567.567.567 y norte 8.175.269.825 latitud 16 grados 30 pies 12.39385 s y longitud 62 grados 22 pies 07.17168 o coma continuando con una dirección en la dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.046.061 con coordenadas este 566.567.567.567.567.493 y norte 8.175.615.585 latitud 16 grados 30 pies 01.0818 s y longitud 62 grados 21 pies 47.31095 o continuando con una dirección sureste a una distancia de este a una distancia de 845.587 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.046.062 con coordenadas este 568.510.963 y norte 8.175.388.164 latitud 16 grados 16 grados 30 pies 08.42645 s y longitud 62 grados 21 pies 28.95496 o continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.588 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.000.000.000.000 346.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 277 o, continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.064 con coordenadas, este 568.826.889 y norte 8.174.451.558, latitud 16 grados 30 pies 38.87255 s y longitud 62 grados 21 pies 18.19743 o, continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.587 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.065 con coordenadas, este 569.548.037 y norte 8.174.685.642, latitud 16 grados 30 pies 31.17957 s y longitud 62 grados 20 pies 53.89692 o, finalmente continuando con una dirección sureste a una distancia de 845.589 metros sobre el eje del río Quisera hasta encontrar el vértice n grado 74.346.066 con coordenadas, este 570.081.024 y norte 8.174.976.024, latitud 16 grados 30 pies 21.67430 s y longitud 62 grados 20 pies 35.95012 o, eje del río Quisera, tripartito San Javier, San Ramón, Concepción. Características del trazo longitud acordada de delimitación 54.506 kilómetros, cantidad de vértices acordados 66 artículo 4, planilla de coordenadas reconocidas y acordadas. Gracias por ver el video. Artículo 5. Listado de comunidades. Las coordenadas de las comunidades, localidades y poblaciones ubicadas en el límite colindante entre los municipios de San Javier y San Ramón, se encuentran en el sistema de referencia WGS 84 World Geodetic System 1984, zona 20 Sur y en los sistemas de coordenadas UTM y geodésicas, cuyos nombres tienen carácter referencial y no modifican la denominación de las comunidades. Según el siguiente detalle, UT Municipio de San Javier, UT Municipio de San Ramón. Artículo 6. Mapa oficial. Se aprueba el mapa oficial de delimitación del límite tramo intradepartamental entre los municipios de San Javier y San Ramón de la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Consignado en el anexo que es parte indivisible de la presente ley, disposición abrogatoria y derogatoria única, se abrogan y todas las disposiciones contrarias a la presente ley. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 27 días del mes de octubre del año 2022. Firmado, Andrónico Rodríguez Ledesma, Freddy Mamán y Laura, Pedro Benjamín Vargas Fernández, Alexandra Centeno Cardoso, Miguel Ángel Rejas Vargas, Walter Villagra Romay. Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 11 días del mes de noviembre del año 2022. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada, Edmundo Novillo Aguilar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.